¡Hola monstruos de fútbol! Bienvenidos a un nuevo vídeo de FC25 y en el día de hoy, además de que han salido 9 evoluciones super chetadas, tenemos un equipazo de los Trailblazers, de los vanguardistas, vamos a ver hoy 10 jugadores realmente baratos, muy muy metas que podéis incluir en vuestros partidos de FUT Champions, sí amigos, FUT Champions está que es la ruina, pero necesitamos mejorar el equipo, necesitamos buscar la alternativa, yo traigo 10 cartazas muy muy baratas para que os sirvan de revulsivos, para que os sirvan para vuestro equipo principal. Así que arrancamos chicos, sube, que te llevo. ¿Querés hacerte con el mejor equipo del juego? Pues compra tus monedas en MMO, la mejor página de compra-venta de moneda. Si no te gusta tradear o se te hace un mundo grindear, MMO es la web más fiable para conseguir FCcoin al instante. Utiliza el código BARBA para llevarte un descuentazo del 5%, tienes el link en la descripción. Bueno y aprovechando la evolución que ha salido en el día de hoy, hoy tenemos 3 evoluciones, maestría de banda veloz, tenemos organización brillante y frenesí de goles, vamos a aprovechar una de ellas para comentar las cartitas del día de hoy. Pero no sin arte chicos, recordarte que si le das like a este vídeo, pues me ayudan muchísimo y sobre todo recomiendo que le deis like a todos los creadores de contenido favoritos, cualquier vídeo que veis, veis un vídeo que te gusta, dale like. Te da un segundo chicos y nos ayudáis mucho, mucho, muchísimo. Así que te lo agradezco anticipadamente y de corazón. Y ahora sí, vámonos ya con lo que serían las cartitas chicos. Vamos a empezar por esta carta que se puede meter en la evolución de hoy y es Arda Guler, jugador del Real Madrid, joven promesa, que es una media 78 y aplicándole esta doble evolución se nos queda en una bomba gratis. ¿Por qué? Porque no es la típica evolución donde el jugador está extinto, vale mil monedas y por mil monedas meterle dos evoluciones gratis se nos quedan realmente, bueno gratis, una vale 50.000 monedas. Pero no sé por qué vale 50.000 monedas y yo no lo he visto bien. Sí, saco de trucos, es la que hay que meterlo, perdón. Sí, 50.000 monedas chicos, pero bueno, podéis ahí vender todos vuestros artículos del club, estadio, balones, camisetas y podéis llegar bastante fácil. Me parece aún así una gangaza por tremendo jugador. Fijaos qué números se nos quedan para una carta que es realmente tremenda, vale. Es cierto que la fuerza es para mañana, pero para ser un MCO con rol, plus plus de insane forward, bueno, roles de MCO también de interior derecho. Y mirad qué de playstyle tiene, technical trickster, pase, finalización exacta, jugador que va muy bien en los pases desde el medio del campo. Y además tiene cuatro de pierna male, cuatro de filigrana. Me parece una auténtica bombaza a tener en cuenta. Bueno, la siguiente carta podemos considerar una ganga chicos, porque para mí esto es una ganga. Para mí esto sí es un jugador muy barato. Y me diréis, barba, de verdad es barato. 30.000 monedas por semejante animalada. Chicos, Antoine Griezmann es la representación del calidad-precio, ¿vale? Ahora mismo mejor delantero centro que Griezmann por ese precio. No vais a encontrar, es un jugador que cambia equipo. Finalización 90, posicionamiento de ataque 90, con postura y regate súper top, buena fuerza. El meta en el gameplay es lo mejor, porque una carta que se mueve muy bien. Y dirás, barba, tiene ritmo 80, ¿y qué? Chicos, tiene una zurda que es de oro. Tiro de calidad en Playstyle Plus, tiene Technical Clase Tribela, tiene también buena vaselina. Y además, el rol de falso 9 en Plus Plus, que es una auténtica pasada. Podéis encontrarlo por 30.000 monedas e incluso mañana, chicos, domingo, que es cuando el mercado está más bajo, bajará todavía más. Y podéis haceros por él por unas 20 y poco mil monedas. Así que aprovechadlo, chicos, porque más ganga que esta no podéis encontrar en ningún sitio. Cartaza brutal. La siguiente carta la hemos recomendado mil veces, chicos, pero que sigue bajando de precio hasta las 30.000 monedas como Antuansito Griezmann. Y es que realmente esto sí es un cambio equipo, chicos. Un jugador con un ritmo de 93, un jugador con 84 de finalización. Muy buenos regates también, lo mejor que tiene la carta. Ese típico jugador que regatea muy bien, que se interna muy bien al ser tan pequeño. Y tener una buena agilidad y una buena movilidad. Y un jugador que, bueno, los playstyle pues también son de locura. El tiro de calidad que tiene, el cohete, el regate rápido. Junto con una carta con buena movilidad y una carta que se interna muy bien, es súper top, ¿no? Y también tiene muy buen rol y que para mí el mejor que podéis ponerlo sería el de extremo interior. Tanto si lo ponéis de extremo derecho como de extremo izquierdo. Una carta que además es muy polivalente. Tiene casi todas las posiciones alternativas de ataque. Cartaza, chicos, que la verdad que para mí a ese precio a esta altura de juego es ganguita. Así que haceros con ella porque mañana sí estará por unas treinta y tantas mil monedas, 100%. Bajamos un poco de precio al jugador de moda para que no me digáis. Barba, está sacando jugadores muy caros. No, 10.000 monedas, chicos. 10.000 monedas que son para tremendo jugador. El jugador de moda que está en SBC, un SBC bastante caro. Y que, bueno, marca muchísimo la diferencia. Pero tiene la versión barata de Rafinha por 10.000 monedins que te puede servir para tu equipo. Lo más destacado, 4 de filigrana, 4 de pierna mala. Números brutales de velocidad. Números brutales de agilidad, que es lo que más destaca en la carta. Y además no pasa nada de esa finalización que se lo podemos mejorar con rematador o francotirador. Estilos de juego también sin sentido. Regate rápido, cohete, renueva la energía en la segunda parte. Tiene trickster para que reventar el botón del joystick derecho y lo haga todavía muy bien. Tiro potente y tiro de calidad. Como dije con Giesa, el rol de extremo interior es lo mejor que le podéis poner a esta carta. Y puede jugar por banda izquierda y banda derecha, que eso es una polivalencia realmente gold. En los extremos que realmente no tenemos demasiados extremos en cada liga, en cada posición. No tenemos mucha alternativa. Y esta carta, pues realmente una auténtica cartaza por un precio miserable. ¿Qué es lo que es más barato todavía? 2.000 monedas. Más barato que esto ya no puede encontrar más. Jugadorazo, chicos, que ha estado hasta hace poco en mi plantilla. Si no me llega a salir la nueva carta, seguiría jugando. Y es también una carta súper meta. Realmente lo que me encanta es un lateral. Un lateral que sea alto, un lateral que sea físico, un lateral que regatee bien y que se mueva muy bien. El típico hermano de Teo Hernández o Ferland Mendy. Para mí, Udo Guíe, cualquier carta especial que pueda sacar va a ser una auténtica animalada. Sobre todo si sale una evolución de esta carta. Porque es muy bueno, chicos, y tiene el meta. Centra muy bien también con el pase con Rosca. Tiene cohete y es un jugador que además destaca sobre todo por esa velocidad, por esa contundencia, por ese físico. Y no tanto en los números que nos ofrece, que no son tan perfectos. Jugador que solo puede ser lateral izquierdo. No lo vamos a poner en otra posición. Y tiene tres de filigrana y tres de pierna mala. Premier League italiano. Link perfecto con Chiesa. Link perfecto con cartitas de los italianos que vamos a veros de la Serie A. Así que para mí es una cartaza a un precio realmente ridículo. Si quieres la mejor réplica de camiseta de tu equipo favorito, estás de suerte con Food24 Shop. La camiseta con mejor calidad y precio del mercado. Ya tienes las camisetas de la nueva temporada de la Eurocopa o de la Copa América. E incluso camiseta retro o de años anteriores. Con el código BR tienes un 8% de descuento. Y si realiza un pedido mínimo, tienes el envío gratis. Toda la información en la descripción de este video. Ya lo sabéis chicos, con el código BR tenéis tremendas camisetas. Fijaos que al fin dije. Animalada de camiseta. La edición especial del FC Barcelona. Así que ya lo sabéis, reventar ese código BR si vais a comprar con Food24 Shop. Porque realmente las camisetas son de mucha, mucha calidad y están brutales. Hoy más que nunca con esa victoria del FC Barcelona. Así que seguimos con los 10 jugadores mega, mega cheta de test. Marcus Rashford. Ha caído de precio. Ya no está tan caro. Ya no está por encima de las 20 y tantas mil monedas. Jugador que es una media 81 y que sigue siendo un jugador muy caro entre comillas. Porque es muy barato, 10 mil monedas. Me refiero para la media que tiene. Es de los jugadores de media baja. Que no son cartas de valoración alta. Que realmente aguanta mucho ese precio. Y es por el rendimiento que ofrece. Sobre todo, una carta que es muy buena ya de por sí, la carta de oro base. Te recomiendo tenerla en cualquier plantilla de revulsivo. Y si le puedes meter una evolución, pues ya ni te digo. Yo la tengo en la carta de Rashford. Te lo voy a mostrar por aquí. Y es un auténtico animal que es brutalísimo, ¿vale? Esta carta de Rashford de 85 es de la evolución que mucha gente tiene. Pero podrán venir muchas similares. Una auténtica bomba, chicos, que os recomiendo totalmente. Incluso aunque sea la carta de oro. Por 10 mil monedillas para esos equipos iniciales. Para esos equipos que necesiten. También necesito un jugador con 5 de skill que sea muy bueno. Que sea meta Rashford. El tiro poderoso que tiene. Mete golazos de fuera del área que no tiene ningún tipo de sentido. Así que cartazas, chicos. También muy baratas que podéis tener en vuestro equipo de la Premier League. Y para mí, en el rango de delanteros menores de 100 mil monedas. Sinceramente, por ese precio, te sigo recomendando a Rashford. Te sigo recomendando a Griezmann y Rashford. Es que me sacas de ellos dos y no te voy a decir. Este delantero por menos de 100 mil monedas. No encuentro otro, chicos. Esos dos son los mejores. Y si quieren un central muy, 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 muy barato y muy meta. Pues tienes a Bastoni. Chicos, esto fue una de las cartas de revelación que me encantaron el año pasado. En muchos momentos del juego por delante de Bilgeo y Van Dijk. Realmente me flipó. Puede que esté un poco penalizado por el ritmo que tiene. Pero sinceramente, el rendimiento en game, ya sabéis que da igual el ritmo. Al final todos los centrales llegan a pillar a esos delanteros. Y si tenemos un buen posicionamiento, pues muchísimo mejor. Chicos, cartazas que tiene intercepción 88. Muy buena fuerza. Muy buenos playstyle. Realmente, con estos dos playstyle que es de lo mejorcito del juego. ¿Qué más vas a pedir? Está a precio de media. Una media 87. Que además tiene buena salida de balón. Y el rol de defensa con token plus plus. Es una cartaza, chicos, infravalorada. Ya te digo yo que como os vuelvo a recomendar. Si sale una evolución que le entre y le suban ese ritmo. Va a ser una bomba. O bueno, cualquier carta como ha salido. Ya la habéis visto de los Trailblazer. Le suben solo un poquito más de ritmo. Y mirad qué diferencia de precio, ¿no? Es que pasamos de 13.000 monedas a 500.000 monedas. Y realmente es un puntito más de defensa y 3 de físico. Sí, ¿qué han hecho? Meterle más ritmo. Pero tampoco, chicos, estamos hablando de una locura. Es un más 4. En general, un más 5 de ritmo. Es una bomba, ¿vale? Así que os digo que la cartita de oro sigue siendo igual de buena. Y por ese precio realmente ridículo. Es que es muy, muy bueno, ¿eh? Bueno, el primer año que Dembélé cae muchísimo de precio tan pronto. Si llegamos a hablar del año pasado, esta carta todavía vale 200.000 monedas. Pero es cierto que, bueno, por 30.000 monedas podemos encontrar a Dembélé. Y es que el problema son los links. El problema es que a la gente no le gusta este año tanto la liga francesa. No tenemos Mbappé en su equipo y, por tanto, esta carta no es tan, tan, tan necesaria. O es una carta que no se le puede meter en el equipo. Antes prefieres un Rafinha, por ejemplo, ¿no? Pero, sinceramente, el rendimiento en game es mejor que un Rafinha. ¿Por qué? Porque te ofrece el regate rápido en plus. El cohete, Trixel, Roll, extremo interior en plus, plus. Y, además, de tener buenos atributos, posición de MCO, es un jugador que tiene 5 y 5. Esto es una auténtica bomba, chicos. Es una cartaza que yo, si me decís Barba, Rafinha o Dembélé. Dembélé, de cabeza. El problema es que Rafinha lo puede meter muy fácil en un equipo de la Liga Española y Dembélé no. Pero, a este precio, un jugador con 5 y 5, con esa posición alternativa, con Play Plus, con Roll Plus Plus, y, además, con un jugador que tenga esos estilos de juego, pues hay muy poquito. Y, ya os digo, me repito mucho en el vídeo, pero sale una evolución y es que el precio de esta carta se va a reventar, ¿no? De igual forma que pasa con un IF, una mejora de un más uno en la carta y vale 500.000 monedas. O sea, realmente, no es buena esta carta. No, ya está caducado, ya no vale. No, no, ya te digo yo, chicos, que esto es una auténtica ganga. Y si no queremos ir a la portería y buscas el mejor portero barato, te recomiendo a Alisson. También a precio media, precio 89. Una carta de 30.000 monedas no vale menos porque, bueno, te lo puede encontrar por 26, ennipeándolo o así. Pero es una carta, chicos, que realmente, pues es muy meta, ¿no? No olvidamos ya de los roles. A pesar de que tiene guarda metalíbero, que para mí es el mejor playstyle en un portero. Al igual que Ederson, ¿verdad? Ederson o Alisson. Son muy similares. Yo llevo a Ederson porque tengo a Ederson, pero he probado a Alisson y casi que Alisson me gusta más. Lo que pasa es que no voy a gastarme en un portero en el que me dé un poquito más solamente, ¿no? Lo tengo ahí por link del Manchester City y a volar. Pero realmente, chicos, no olvidamos de atributos, no olvidamos de todo. Es un portero que realmente es meta por la altura que tiene, por los playstyle de guarda metalíbero. Es sweeper keeper. Y además, un jugador que rinde muy bien. Que sí, que a veces te lo van a meter por el centro de la portería. Pues real, pero es por el juego. No es porque el portero sea malo. Pero tiene unas animaciones que hacen que pare muchos balones que son realmente, que parecen goles asegurados, ¿no? Y para cerrar esta lista nos quedamos con Rodrigo. Chicos, también por las 30.000 monedas aproximadamente, Rodrigo es una carta que finaliza mejor que algunos de los extremos que hemos visto. Como pueden ser, por ejemplo, el caso de Rafinha o el caso de Dembélé. Es cierto que no tiene las 5 de filigrana, pero ese es un jugador que puede ser delantero o centro. Y de ahí te recomiendo también que esa posición es muy buena. Con el estilo de química cazador, fijaos, le pondríamos el ritmo prácticamente al máximo. Le pondríamos la finalización en 96. Ya de por sí los regates, la compostura los tiene súper top. Y tiene muy buenos estilos de juego. No tan buenos como pueden ofrecerte un Dembélé o incluso un Rafinha. Pero es una carta que funciona bastante bien, sobre todo con el rol de delantero móvil. ¿Sirve para extremos? Sí. Me gusta más de delantero. No os voy a negar porque es una carta que es un poquito bajita. Que tiene muy buena estadística en general. Y que la verdad que con los links que tiene de la Real Madrid y de la Liga Española. Pues la verdad que por el precio que tiene. A mí me parece una mega cartaza, súper meta para tu equipo. Así que chicos, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado este tipo de vídeo. Que ya sé que os gusta este tipo de vídeo. Así que reventad el botón de like. Y nos vemos próximamente en un nuevo videazo. Cuidado porque el Green Deal está muy próximo de ser óptimo. Y vamos a traer también esos vídeos por aquí que sé que os encantan. Os dejo con cuándo estamos en directo. Porque estamos prácticamente todos los días. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Un abrazo. Adiós. Yo recuerdo que estamos en directo en Twitch prácticamente todos los días. Te dejo por aquí el horario. Y también si te suscribes a mi canal de Twitch puedes entrar en mi grupo de tradeo. Pero no solo es un grupo de tradeo. Es el Discord de la comunidad. La mejor comunidad de FC25. Donde tenemos revisión de plantillas, filtraciones, contenido del día de hoy, consejos para grindear. Y lo mejor, partidos con la comunidad en cooperativo modo RAS. Y también pues lo mejor de todo, precisamente este pedazo de comunidad. Que te puede unir a la nave de Barba Roja a la tripulación. Y juntos lograremos superar todas las dificultades de FC25. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!